Y ahí es un sueño hecho de realidad, ellos venían con toda la motivación a ver si se podía lograr, era un sueño, lo indico, pero los docentes, el cuerpo administrativo, aquí estamos y sabíamos que lo dan todo, no es la primera vez, ellos ya fueron a Colombia a representar el país y lo hicieron de muy, muy, y ganamos hasta el juego limpio allá también, entonces estos jóvenes ya tienen esa inspiración, en rendimiento académico hemos también ido avanzando, entonces ellos saben que es la herramienta eficaz y eficiente, el deporte y la educación para seguir adelante. ¿Cuántas matrículas tienen en Isabel Chacarito? Tenemos más de mil estudiantes, somos una dirección tres, en la cual ellos se unen, tenemos el deporte, tenemos muchísimas cosas en el FEA, Festival Estudiantil de las Artes también, acabamos de pasar eso, también tenemos una representación enorme, es algo muy, muy importante para nosotros.